En mi tiempo libre suelo ir al gimnasio, jugar al fútbol. Trato de estar relajado, saliendo de la rutina, digamos. De la rutina de lo que es la uni o lo que es, bueno, lo que uno considere rutina diaria, tratar siempre de salir de eso. Estoy con amigos, amigas, trato de estar con mis amigas, ¿qué más quiero? De estar con mi familia también. Tengo tiempo para todo. En mi tiempo libre juego al golf y hago deportes. Saco fotos. Estoy con mis amigos, escucho música, voy a museos. Todo el día es mi tiempo libre. Nada, estar con mi perro, estar acostada, dibujando, en la plaza, fumando.